La Licenciatura en Artes de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas les da la más cordial de las bienvenidas. Nuestro programa busca integrarse en la actualidad del arte, en su aquí y ahora. Por lo tanto, tiene una apuesta muy clara por la creación multidisciplinaria y por los procesos que encabezan el arte actual. Es muy importante, por lo tanto, que ustedes, interesados en integrarse a nuestro programa, conozcan la estructura y funcionamiento para que realicen de manera adecuada su proceso de admisión. Esa es la finalidad de este video. Nuestro programa se divide en cuatro salidas terminales. Educación artística, teoría del arte, artes visuales y artes escénicas. La malla curricular se integra por cuatro ejes. El eje del autodesarrollo, donde ustedes llevarán cursos como apreciación, escritura creativa, arte, cultura y sociedad. También realizarán su servicio social y adquirirán algunas habilidades para la gestión en las artes. Por otro lado, está el eje de la integración o el eje integrador, en el cual ustedes llevan materias que tienen que ver con la historia del arte, con la estética, con la integración con otras salidas terminales, aparte de la que ustedes elijan, y algunas optativas a partir del quinto semestre. En el eje de la investigación, tenemos la intención de que ustedes se formen como creadores capaces de vincular la investigación académica. Estamos convencidos de que investigación y creación son dos procesos sumamente vinculados y conjuntos. Por último, se integra el eje disciplinar, en el cual ustedes cursarán las materias específicas de las artes visuales, las escénicas, la teoría del arte y la educación artística. Es muy importante, entonces, que ustedes tengan en cuenta que, independientemente de la salida terminal que elijan, realizarán actividades que tienen que ver con cualquier otra de las salidas terminales ajenas a la de ustedes, pues la idea de la licenciatura es que las disciplinas dialoguen, se vinculen, se mezclen y se integren. Tal vez muchos de ustedes y sus familias se pregunten, ¿cuál es la pertinencia de formarse como licenciados en las artes? Hoy en día, en una ciudad como la ciudad de Zacatecas, patrimonio cultural, turístico y de una enorme tradición artística, es no solo pertinente, sino necesario formar creadores, investigadores y docentes en las artes. Esto lo demuestran nuestros egresados, que se han integrado de manera interesantísima en el ámbito laboral. Muchos de ellos se desarrollan en el sector turístico, museístico, educativo, hablando desde el nivel básico hasta el nivel superior. También han creado compañías de danza, de teatro, se desarrollan como pintores, ilustradores, etc. Principalmente, podemos decir que son jóvenes emprendedores en busca de crear sus propios proyectos en el ámbito artístico, educativo y cultural. Ustedes tendrán que elegir su salida terminal con la mirada puesta entonces en sus gustos, en sus capacidades, en sus habilidades y en el futuro que están pensando. Les deseamos la mejor de las suertes.